Rafa 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 Somos humanos El bien nos demuestra el ser Somos humanos Deja los y leamos en el peor Y de razón Somos humanos Están llenos de confusiones como su mano Que se incluirán muchas emociones Coheracias y mal paciencia sobre la impertinencia Elocuencia que se rige a través de la inteligencia Permanencia monstruaria en un mundo de colacia Hay el que más atracta, es el que nos vive en ignorancia Soy un hábitante tolerante Caminante que la vida siempre trata de encontrarle Sentido lo que hijo al discurso de un protestante Teniendo base y fundamento que estás en cuanto adelante Pino a la noche o a los míticos A los que apitan y llénate para otras míticas ¡México! ¡Ningún lo que me traje! ¡Incuentable! ¡Deja que tus valores se vengan! Somos humanos Aprendiendo de los que nos vengan! Somos humanos Necesitamos siempre la solución Somos humanos Ciudadieros de confusiones como su mano Ami, amos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.